Un gusto para nosotros poder estar compartiendo una vez más este ámbito de integración de nuestros países que en particular involucra la participación de mi provincia, de Neuquén y de Chubut, junto con las regiones hermanas de Chile. Escuchaba atentamente a los señores embajadores de nuestros países y reflexionaba en torno a algunos de los conceptos que ellos iban virtiendo y no hay ninguna duda que el proceso de integración que felizmente los argentinos y los chilenos estamos protagonizando, ese proceso de integración es un gran motor para el desarrollo integral de nuestros países y en consecuencia de nuestras provincias y de sus regiones. Creemos nosotros, y seguramente ustedes comparten esta misma perspectiva de los procesos de integración, que los seres humanos estamos asignados por la propia naturaleza a integrarnos siempre en unidades más complejas. y que en esa voluntad que está inscripta en nuestra propia genética de integrarnos siempre a unidades sociales más complejas se desprende el desarrollo como una consecuencia. El puente, que es un gran símbolo de la integración humana, no es consecuencia de la ciencia, sino la ciencia consecuencia del puente. Fue la necesidad de construir el puente, siempre pensándolo como ese gran símbolo de la integración humana, la que demandó luego el desarrollo de los conocimientos para poder concretarlo. Es decir que la integración o los procesos de integración pueden pensarse como el verdadero motor del desarrollo humano. Y que en la medida en que los pueblos, los gobiernos, sean capaces de comprender los procesos de integración en marcha, más posibilidades tendremos de resolver y de concretar las metas del desarrollo. Por supuesto que nosotros, los rionegrinos, como los hermanos de Neuquén, que estamos integrados por la naturaleza también y por la historia, que además, felizmente, nuestros gobiernos han encontrado muchos puntos de acción en común y podemos, desde ese punto de partida, darle también a este proceso de integración lo que nuestras provincias son capaces de aportar. Fundamentalmente, en el caso de Neuquén, con Vaca Muerta, todo lo que eso significa, todos ustedes lo saben. Nuestra provincia también es provincia productora de hidrocarburos. Hoy, con un enorme crecimiento en la producción de gas, y también son nuestras provincias, a partir de una decisión que tomó el gobierno argentino, las provincias que por excelencia hoy tienen mayor perspectiva en la producción de carne vacuna libre de aftosa sin vacunación. Por eso que siempre vamos a respetuosamente requerir que el gobierno chileno nos reconozca como zona libre de aftosa sin vacunación, porque la producción de carne vacuna en nuestra región se ha ido incrementando y ya estamos seguros que podemos establecer puntos de interés común por lo que significa la producción de carne en la Patagonia, en nuestra región, por el crecimiento extraordinario que está experimentando en número de cabezas y porque además, es una noticia muy nueva, China ha resuelto comprar carne a la Argentina y nosotros, por supuesto, somos históricamente productores de carne vacuna y también, por supuesto, desde la Patagonia podemos ofrecer carne libre de aftosa sin vacunación, que es la que solamente se puede vender en esos casos con hueso y que China también tiene interés en hacerlo. Y tenemos, por supuesto, también la infraestructura frigorífica de la industria como para poder aportar a esa producción. Y ustedes tienen los puertos, la salida hacia el Asia, el Pacífico. Es decir, creo que estamos asignados por un pasado común y por un futuro común y por lo que dijo el embajador Bordón. La amistad ya no es amistad, sino que es fraternidad porque somos hermanos. Nacimos para ser hermanos. Nuestros padres son los mismos y por esos padres que son los mismos no tenemos más que sentirnos como tales, como verdaderos hermanos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.